Buenos días jóvenes, bueno entonces vamos a hacer unos ejercicios para revisar un poquito algunas cosas, algunos detalles, listo? Entonces tengo el primero, la llevo un ratico a ver bien Bien, tenemos un sistema de coordenadas en R3, X, Y, Z, tenemos una partícula que tiene una posición inicial sobre el plano, la posición de esa partícula es X0, Y0, 0, o sea que está en el plano, y esa partícula, esa partícula, esa partícula, presenta un movimiento como el que sigue, si no es igual, Chavias hahaha Bueno algo así Necesitamos que tenga más o menos El mismo radio Para que la cosa sea aquí Tranquila Entonces hagan un acto de fesis El movimiento que tiene Nosotros sabemos Que esta partícula tiene Un ángulo phi Medio acá Entonces nosotros sabemos que la velocidad angular Acá omega es constante ¿Sí estamos? Omega es constante Entonces Tenemos que la velocidad de esta partícula es esta Aquí viene así Y aquí viene así Y entonces aquí viene así Antes de ver más o menos Esta componente de acá La velocidad tangencial Y esta es una velocidad Simplemente una velocidad en z ¿Estamos? Entonces Primero nos piden Obviamente el radio de movimiento es constante Es decir No se va a agrandar Ni se va a achicar Si un radio de movimiento siempre es constante Entonces yo Puedo decir que esa magnitud es conocida a r Y siempre la misma Es siempre la misma medida Respecto a quien Respecto al eje z O sea que acá acá hay r Aquí acá hay r Un buen dibujo ¿Vamos a entender? ¿Sí? Bien El centro del movimiento Pues es el eje z Pues si lo vemos en dibujo Bien Entonces Nos dicen que En un tiempo igual En un tiempo igual Un tiempo igual Un tiempo igual a Un tiempo igual a Un tiempo igual a 3 st Donde 3 es el periodo Recuerden que el periodo es el tiempo Que tarda en dar una vuelta ¿Está en el color? Sí En un tiempo igual a 3 st Esta partícula Que se está moviendo En esa En esa espiral Se desprende De la espiral ¿Eso? Sí Sale disparada No sé Supongamos que sale disparada Por acá ¿Cuántas veces? No El problema serio El problema serio Tiene todo de aquí Y es Se desprende ¿Cierto? Se desprende Y va a ser esto ¿Ya estamos? Claro Va a ser eso ¿Sí o no? Determine La altura máxima Lograda por la partícula Respecto al piso Respecto al piso O sea, esta altura Tienen la altura máxima Lograda respecto al piso Y determinen el alcance Logrado Respecto al río O sea Desde aquí Hasta donde llega En algún lugar Yo no sé dónde Ese es el punto Puede ser por ejemplo Esta diagonal Listo Fuerte A ver Ya tengo radiado Mi cerebro Con esta idea Esta mañana Ahora espero Encontrar eso Qué fastidio ¿No? Inicia un día Y ya tiene una raya En el cerebro Entonces Es fastidio Pues no dejas de pensar En eso No sé que equivocaste Y tú ya no puedes Hacer nada ¿No? Ay Qué fastidio Solo espero que Que esté una cosa ahí Bueno, listo ¿Cómo lo ven? Vamos a discutirlo Aquí ¿Qué vamos a discutirlo? ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué hay que hacer? ¿Cuándo hay que hacer? Olvídense de tantas ecuaciones El primer paso ¿Qué hacemos? Mirar ¿Dónde está cuando 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 Sale disparada? ¿A ver la posición? Mirar En dónde Se encuentra Bicada la partícula Cuando sale Esparada ¿Sale perdón? Eso es lo que nos toca Hacer primero Determinar En qué lugar Se encuentra Cuando sale Esparada ¿Sí? Aquí nos toca Mirar una cosa Que también Es muy importante Y es Este vector Este vector De velocidad Este vector De velocidad De este motor Lo siempre va a ser igual ¿Sí? ¿Por qué Estudio Pero no es constante ¿Sí? Sí, es constante Él es constante Como Como velocidad Pero tiene un problema Toca averiguarlo Toca averiguarlo En qué sentido En que Pues con toda seguridad Este vector De velocidad B Que está acá Que está en el cuero Tiene Una componente BX Una componente BY Y una componente ¿De qué? BZ BZ Perdón Obviamente Como ves Un vector Este vector Depende del ángulo ¿Se acuerdan o no? Depende en qué posición Se encuentre la partícula Ese vector Apunta direcciones ¿Qué? Diferentes Porque siempre Está la gente A la qué? A la trayectoria ¿Estamos de acuerdo? O sea que hay un punto Donde el vector Va a estar acá 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 Entonces ese vector En ese sentido Está cambiando Solo hay una componente Que está fija Aquí es quién BZ Estamos asumiendo Que BZ Es constante Es conocida ¿Cuánto? Pues BZ Simplemente O para darle El valor constante Pues le podemos decir Que es B sub cero Z Y para cualquier efecto Siempre Será la misma B sub cero ¿Qué? Z ¿Sí estamos? Pero esta componente De velocidad Esta componente De velocidad Depende del seno Depende del coseno Del ángulo Entonces depende Del ángulo ¿Sí estamos de acuerdo? Sí Obviamente Como ustedes pueden notar El tipo nos vende Un movimiento El movimiento No inicia acá Sino inicia En un ángulo FI sub cero Si quieren digamos Que este es qué FI sub cero O sea hay un ángulo Inicial FI sub cero Eso puede venir De por allá abajo Pero para nosotros Si iniciamos Todavía el movimiento Estaba pasando Justamente el qué El plano ¿Sí estamos? Entonces Esas son cosas Que son importantes Para tener presente Para poder resolver El qué El problema ¿Estaban de acuerdo? Nos dan un tiempo De cruce Que es 3T Donde T es el periodo El periodo Es el tiempo Que tarda en dar una vuelta El periodo Generalmente se denota De esta manera Voy a notar De dos formas Como 2PR Sobre B Donde B Es la velocidad tangencial Y uno dice ¿Eso tiene sentido? Y uno dice Claro que sí No va a escribir así Antes de que ustedes Lo vean así Entonces la velocidad De dos pi r Donde dos pi r Es la longitud total De la circunferencia ¿Está una perla? Y Pues toca dividirlo Entre un tiempo Pero pues la longitud total De la circunferencia Divido entre el tiempo Que transcurre En una vuelta En una circunferencia Que es un tiempo especial Se llama el qué El periodo ¿Estamos? Entonces distancia ¿Sobre qué? Sobre el tiempo ¿Estamos? ¿Estamos a ver distancia Sobre el tiempo De tal suerte Que el periodo Será 2 pi r ¿Sobre quién? Sobre la velocidad tangencial O sea que eso No tiene nada de raro ¿No? No es una ecuación Que yo estoy trayendo aquí Arbitrariamente ¿No? Es una ecuación Que tiene mucho sentido ¿Qué? Físico ¿Sí estamos? ¿Puedo relacionar Esta Este periodo Con la velocidad angular? Sí, por supuesto Porque entonces Si ustedes recuerdan bien La velocidad tangencial Está definida como Omega por r O r omega ¿Estamos de acuerdo? O r omega Es como lo más típico Entonces Como la velocidad tangencial Es r omega Yo puedo reemplazar Acá eso Y entonces me va a quedar Que el periodo También puede ser escrito Como 2 pi R si quieren Sobre r omega Con tal suerte Que r y r se cancelan Y entonces me queda Que el periodo Es 2 pi ¿Sobre quién? Sobre omega Si lo pillan Entonces uno va y mira Y dice Bueno Ahora mira y dice Bueno, miren El periodo Tiene dos versiones O 2 pi r Velocidad tangencial O 2 pi sobre omega Mira que esto es una longitud Y mira que esto es un qué Ese 2 pi ¿Qué es? Es un ángulo Es un ángulo 2 pi radianes O sea 360 ¿Qué? Grados O sea que no es una cosa arbitraria Tiene mucho sentido ¿Cuánto tiempo tarda el recorrer? 360 360 Divido la velocidad Que define eso Que es la velocidad angular ¿Estamos de acuerdo? Ahí está el cuerpo ¿Listo? Esto es para que lo tengan presente Entonces Para ese criterio Pues nos toca resolver el problema ¿Listo? ¿Qué más necesitamos? Ya dijimos Tenemos que Definir La posición En la cual se encuentra Cuando sale desprendida La partícula ¿Están de acuerdo? O sea que tenemos que definir Esta situación O sea tenemos que definir Un x final Bueno Que eso ya está ¿No? Este x final Es muy sencillo Porque es Ah no necesito No tengo que definirlos todos X Y Z ¿Están de acuerdo? Aunque particularmente Y espero Este claro Que si Que si el man Ha pasado tres periodos Entonces Una vuelta Dos vueltas Y Tres vueltas ¿Estamos? Quieren dos vueltas En el dibujo Pero se quedan Tres vueltas ¿Están de acuerdo? O sea que con toda seguridad Está sobre la misma ¿Qué? Sobre la misma línea está sobre el mismo punto porque se ha pasado un tiempo que es el periodo entonces está en el mismo punto a una altura diferente pasa otra vez y está otra vez en el mismo punto pero a una altura más alta, más arriba ¿estamos de acuerdo? o sea que no es de extrañar que yo pudiera decir esto me arrepié a pensarlo, luego lo borré pero creo que pensando en un dejado x sub cero, y sub cero z porque z sub cero es cero la altura es distinta ¿estamos de acuerdo? entonces miren que ya tenemos esa estructura ¿estamos? ahora el reto es saber que velocidad tiene porque dependiendo de que velocidad tenga hacia allá va a coger el movimiento ¿estamos de acuerdo? la cosa es que la velocidad no está en una sola dirección la velocidad tiene tres componentes de movimiento lo que hace que el problema sea un poco más exótico ¿estamos? ¿aló? ¿sí? porque entonces va a tratar de hacer tres movimientos nuevamente esta es una toma pero pues como ustedes pueden notar además de tener una componente de movimiento en z tiene una componente de velocidad de pronto incluso puede tener velocidad en x ¿aló? ¿estamos? incluso puede tener una velocidad inicial en x ¿se lo pillan? tiene una velocidad en z tiene una velocidad inicial en y entonces es un movimiento parabólico es como que si el tipo está girando acá digamos que está girando acá ya que lo está haciendo de esta manera entonces llega a un punto donde se desprende acá por ejemplo se desprende acá entonces miren lo que va a hacer va a hacer esto entonces tiene una componente arriba que es esta ¿cierto? tiene una componente acá y es posible que tenga una componente lateral ahí ¿cierto? entonces tiene como es un movimiento parabólico proyectado en la pared un movimiento parabólico proyectado en la pared que en suma genera un movimiento parabólico en un espacio tridimensional ¿listo? entonces nos toca resolver eso ¿será que está muy difícil o qué? nah es una tontería ustedes siempre tienen que hacerlo así porque si no es difícil pues será difícil es una tontería señor nos toca desconcentrarnos entonces desinfemos nuestro primer problema para poder empezarnos desinfemos esa vuelta entonces ¿cómo sería? nos toca definir la ecuación de nos toca decir quién es X sub cero Y sub cero eso es importante nos toca definir eso entonces luego nos toca hablar con el digamos el final y ponerle lo que decida pasa se me dice no piden el 4 pero digamos sería vamos a poner Z final igual a la cero más aquí tenemos una ventaja en este problema la ventaja que tenemos en este problema es que el tiempo que nos dan coincide o está alineado con este punto ¿vamos a entender? eso es una ventaja grandísima eso hace que el problema sea muy sencillo si no fuera así de pronto el problema sería mucho más complejo y nos tocaría saber mucha trigonometría de pronto ¿me entienden? pero particularmente bajo este efecto uno puede decir miren es muy sencillo debe haber una posición R que depende del tiempo ¿cierto? que básicamente para este movimiento siempre debe venir definida por una ecuación que es X de T Y de T y Z de T ¿estamos? nosotros sabemos que nuestro objeto está realizando un movimiento circular uniforme porque no nos han dicho lo contrario está realizando un movimiento circular uniforme en en este caso afectando a X y a Y ¿estaban de acuerdo? entonces de las coordenadas para cada uno espero no se sorprendan si yo digo entonces con toda seguridad X de T es esto cosa que discutimos en la vida hace pasada y es X de T va a ser igual a en este caso estamos de acuerdo que es el radio del movimiento ¿cierto? acuérdense que son proyecciones depende de este ángulo ¿estamos? o sea siempre dependerá ¿de quién? de F del ángulo F que se esté barriendo en el piso ¿estamos? acuérdense que nosotros estamos acostumbrados a ver esto así ¿no? pero pues ahora lo estamos viendo aquí así o sea en el piso ¿estamos? entonces uno dice miren lo que pasa es que ese movimiento tiene una componente o ese vector que está acá en posición tiene una componente ¿qué? tiene una componente en X que sería X sub cero o cualquier X cualquier X se proyectará ahí ¿están de acuerdo? cualquier X se proyecta aquí y también tiene una componente ¿en dónde? en Y que va a ser que es esta línea que está acá para no llevarla por allá entonces Y sub cero entonces uno dice bueno entonces siempre va a tener esas dos componentes en el piso ya hay una ecuación que rija esas componentes entonces yo digo X de T va a ser R ¿se acuerdan? el radio porque es la componente entonces R ¿y este qué componente es? ¿seno o coseno? coseno ¿están de acuerdo? este es el coseno entonces sería coseno entonces nosotros aquí somos pilos nosotros sabemos que esto está cambiando a medida que va pasando el tiempo entonces hay un ángulo inicial pero después el tiempo le va diciendo cómo va cambiando el ángulo entonces no sé si se acuerdan que las leyes de Galileo para el movimiento circular dicen que omega va a ser igual perdón que teta va a ser igual a teta sub cero más omega por T ¿se acuerdan? no, no que lo mismo que X es igual a X sub cero más B por T solo que en este caso es circular entonces particularmente como el movimiento circular uniforme nos dicen que omega es constante gracias a Dios si estamos podría ser variable si todo bien no pasa nada si estamos solo lo haríamos rápido pero esperaríamos que se mantuve esperaríamos y eso sí puede ser eso sí puede ser una cosa de discusión que si omega es variable uno podría esperar que el movimiento mantenga su radio de movimiento circular o puede ser que como omega es variable tenga que empezarse a ser más grande que el círculo ¿se van a tener? porque ustedes no han jugado a hacer girar una cuerdita entonces uno empieza a girar a girar a girar a girar y uno siente como trata de qué de escaparse puede ser que si uno no tiene la fuerza suficiente pues eso se empiece a qué a escapar o debemos garantizar que la fuerza que hacemos para mantener el sistema girando digamos que somos capaces de soportar esa fuerza esa fuerza que mantiene el sistema girando tiene que variar también se acuerdan que hay una aceleración que se llama centripeta y siempre apuntado hacia el centro es claro porque debe de haber agilado hacia el centro para que eso pueda girar de esa manera si uno solo no giraría nunca de esa manera mantener entonces